Lente Regional, noticias y opinión. Este es un producto que se ven elaborando hace más de 40 años, es un producto familiar, es algo típico y gastronómico aquí en el municipio, estamos hablando del fuerte de los lácteos, el cumis, también está el arroz con leche y otros productos, pero en este momento es del cumis. ¿Cuánto tiempo lleva usted con el negocio y cómo ha pasado de generación en generación? El negocio se originó desde 1980, es un negocio familiar como bien se dijo, anteriormente lo administraron mis padres y en el momento lo estoy manejando yo. ¿Qué otros productos venden acá? Pues el producto insinia es el cumis, pero también estamos ofreciendo lo que es la crema avena, estamos ofreciendo la avena cubana, la sevillana, la avena natural, hay otros productos lácteos como el yogur de fresa, el yogur de piña, el yogur de durán, el casno y pues para acompañarlo, hay empanadas de pollo, carne y otros productos más para su acompañamiento. ¿Todos los días llega gente de todas partes? ¿Qué experiencias tiene? ¿Qué recuerdos de personalidad que han llegado por acá? Pues eso es algo muy bonito porque son experiencias vividas que le cuentan a uno que mi papá me traía cuando era niño, entonces es algo como bonito que le acuerden de eso a uno, le decían que cuando existía el Teatro Monterrey, que queda acá al frente, cuando no había energía, entonces eso es algo que lo enorgullece a uno como doncellense, que le acuerden de eso y que pues que todavía el producto exista y va a seguir existiendo si Dios quiere. El cumis, no la fórmula, pero cuénteme cómo lo hacen, cómo es el trabajo para ofrecer un producto tan rico. La fórmula es hacerlo con mucho amor y pues se manejaban una línea con leche, una leche de excelente calidad para tener un excelente producto, también se le hace el proceso de transformación para que al final se llegue con el cumis como tal. Pues la verdad las puertas del doncellio están abiertas, estamos invitando al departamento, a los municipios y pues a Colombia que nos visiten, ya que estamos en el proceso de paz y todas estas cositas, también estamos con la parte del turismo, entonces acá hay muchas atracciones turísticas, naturales y también gastronómicas, ya que eso no es como algo único que hay en el, como bien se dice, en el Caquetá y en Colombia. Muchas gracias a don Elías Ibarra, estábamos en deuda de hacer un informe y contarle a los caqueteños, a los colombianos sobre esta delicia, el cumis que se prepara únicamente en el doncello, ustedes eligen si con canela o con canela, yo por ahora los dejo, disfrutaré de mi cumis como siempre que visito el doncello o cuando paso por este municipio, esperamos que ustedes también se animen y lleguen a esta población para que disfruten de esta delicia y también de los atractivos turísticos, aquí seguimos mostrando lo bonito y lo positivo de nuestra tierra. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando desde el municipio del doncello para Lente Regional Noticias y Opinión. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante Aloe Vera Chiflón La Nuestra, disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación, uva sin azúcar, Aloe Vera Chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar, Aloe Vera Chiflón La Nuestra. Aloe Vera